La Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Alcaldía de Santiago presenta Alcalde Gilberto Cerulle, Paso a Paso, con la Fuerza del Pueblo En Paso a Paso, con la Fuerza del Pueblo, Noti Municipales Alcaldía de Santiago designa, con el nombre del Dr. Ambiorix Díaz Estrella, una calle de la ciudad La Alcaldía Local designó, con el nombre del Dr. Ambiorix Díaz Estrella, la calle de los Rieles del sector Gurabo Como un homenaje póstumo al prestante jurista santiaguez y dirigente del PRD por muchos años Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la señora Celia Montero, presidenta de la Junta de Vecinos del Dorado I Resaltando que el reconocimiento al Dr. Díaz Estrella era bastante merecido La licenciada Carmen Elena López, secretaria del Consejo Edilicio, leyó la resolución número 3025-13 Mediante la cual los regidores aprobaron a unanimidad designar con el nombre del Dr. Díaz Estrella, la calle de los Rieles Primero, designar como al efecto designar con el nombre del Dr. Ambiorix Díaz Estrella A la calle reconocida como calle de los Rieles del sector Gurabo Que comprende el tramo desde la 27 de febrero y hasta la calle 20 del sector Gurabo de esta ciudad de Santiago Segundo, hacer entrega de un pergamino contentivo de la presente resolución en un acto especial preparado al efecto Dado por el Consejo Municipal del Honorable Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros República Dominicana En sección ordinaria de fecha 11 de septiembre del año 2012 En tanto que el regidor Miguel Varona, promotor de la moción para que se homenajeara póstumamente al Dr. Díaz Estrella Entre otras cosas, manifestó que las presentes y futuras generaciones de santiagueros Deberán recordarle por sus hartas luchas en favor de la libertad y la democracia del país Nosotros hemos asumido la responsabilidad de promover ante el Consejo de Regidores Iniciativas que vayan en pos de reconocer a las personalidades de Santiago Que tengan una hoja o que hayan tenido una hoja de servicio En función de lo que ha sido la filosofía del Partido Revolucionario Dominicano Ambioris Ambioris Decía ahorita Es El PRDista Santiago Que más luchó por la libertad En nuestro país A nombre de la familia ofreció las palabras de gracias el ingeniero Alberto Ambioris Estrella Hijo Es para nosotros un gran honor La decisión que tomar el cabido de nuestra larga ciudad de Santiago A iniciativa del regidor Miguel Barona De honrar la memoria de nuestro padre bautizando con el nombre Con su nombre esta calle Que quizás nunca antes fue bautizada En el discurso central del acto Donde se debelizó el rótulo de la calle Con el nombre del doctor Díaz Estrella El alcalde Gilberto Cerulle Resaltó los totes de este No solo como político Sino como abogado y gran demócrata Indicando que hizo grandes aportes Para el fortalecimiento del sistema democrático Que impera en la República Dominicana En esta ocasión también La historia me da la oportunidad Medio de ser protagonista Juntos con los regidores Que de manera unánime Aprobaron esta iniciativa Y me siento muy bien Porque también me unen Grandes lazos Grandes vínculos de amistad Con su familia Con sus hijos A quienes quiero Aprecio y admiro Por la conducta Que por igual Muestran Por lo pronto De los que yo conozco Verdad Los que viven aquí En nuestra ciudad de Santiago Son personas Ejemplares Y he venido Sosteniendo por igual Que esto de reconocer A hombres y mujeres Que son ejemplos En nuestra sociedad Es una acción También Cristiana Porque los buenos valores Hay que promoverlo Hay que reconocerlo Porque lo malo No hay que salirlo a buscar Porque aparece en donde quiera Porque nuestra sociedad Necesita hoy El rescate pleno De las buenas actuaciones Entonces Si hay gente Que han contribuido Con su accionario A afianzar La democracia En la que vivimos hoy Pues que bueno Que le podamos Reconocer Yo felicito A esta familia Porque En mis años De existencia Al día de hoy Comenzando Por un ambiórix Aún siendo yo Miembro del comité central Del PLD Diputado de la república Aún por otro partido Nunca se escuchó Ni siquiera Un comentario negativo De este hombre Que puso Poner en alto La moral La ética Y el buen ejercicio De la política A la actividad Asistieron dirigentes Locales y nacionales Del PRD Entre ellos Víctor Méndez Neney Cabrera El general retirado Carlos Tías Morfa Quien representó Al expresidente De la república Ingeniero agrónomo Hipólito Mejía Sandra Grullón Víctor Tejada Tomás Núñez Y Tomás Regalado La calle Doctor Ambiórix Tías Estrella Antigua Los Rieles Comprende desde la avenida 27 de Febrero Próximo a Olla del Caimito Hasta la calle 20 De Gurabo Le vamos a construir Una pequeña plaza Con un nuevo gusto Que tiende a resaltar A engrandecer Esa figura De un presidente Que surgió de Santiago Y al producirse La transformación Del entorno Veíamos propicia La ocasión Para traer aquí Algo que representara Verdaderamente Un hombre que supo En su vida Cultivar el éxito Alcalde Gilberto Cerulle Ratifica Convertirá Río Yaque del Norte En el principal atractivo turístico De Santiago El alcalde Cerulle Se anunció para este fin de semana La celebración De la primera competencia Internacional De Jet Ski En la ribera Del Yaque del Norte En las proximidades De los sectores Baracoa Y La Joya Hablando en el programa Radial y televisivo El Sol de la Mañana Realizado desde El Club Mirador De la Yaguita de Pastor El alcalde Gilberto Cerulle Informó que en esa competencia Deportiva Participarán representantes De varios países Entre ellos Estados Unidos Puerto Rico Y Venezuela Sobre la contaminación Que sufre el río Yaque del Norte Manifestó que es un problema De grandes dimensiones Ya que hay que eliminar Las causas Que son originadas Por unas 80 cañadas Que tiene el municipio Y que más del 85% De las mismas Descargan sus aguas En el mismo El país entero Testigo Que el pueblo De Santiago Había estado De espaldas Al río Por más de 100 años Y que es En la gestión De Gilberto Cerulle Sin recursos Pero con determinación Donde Decidimos intervenir El río Y hemos saneado En parte Un tramo Del río A pesar de los inconvenientes Interinstitucionales Que he tenido Porque el río Nosotros Lo vamos a convertir Y eso no lo va a parar Nadie Y lo tiene que saber El país En el principal Atractivo turístico De la ciudad De Santiago En cuanto a la Yagüita de Pastor Y del reclamo De sus dirigentes Comunitarios Para la construcción De una funeraria El alcalde Gilberto Cerulle Prometió construirla En tres meses Y el inicio De la misma Se hará tan pronto Las juntas De vecinos Realicen una asamblea E identifiquen El lugar Para dicha obra Aquí se hizo Una asamblea Que se ganó Esa obra Ustedes convocan Otra asamblea Porque eso es ley Del presupuesto participativo Yo no puedo Disponerme Galanariamente Si la hago O no en un siglo Tiene que ser Que se haga La otra asamblea Cambiando la obra Para que se construya Ahí De inicio Yo le digo Si es ahí Yo le puedo invitar Que iría a cargo De nosotros Que nosotros Traigamos Como el sol De la mañana Aquí En tres meses Para inaugurar La obra Durante su intervención El alcalde municipal Resaltó La coordinación Y colaboración Que existe Entre las entidades Gubernamentales Y el gobierno local En acciones dirigidas Para la solución De cada caso En particular Desde que surgió El gobierno Del licenciado Danilo Medina Orientó A todas las instituciones De la ciudad Para que trabajasen Unificado Con el gobierno local Y todo Y todo lo que estamos Aquí Que son funcionarios O funcionarios electos Saben muy bien Que por ejemplo Las relaciones Que hay hoy en día Entre la gobernación Provincial Corazán Edenorte Intabaco Y todas las instituciones Del gobierno Obras públicas Son estrictamente Estrechas Hermanadas No, no Eso no tiene que ver Porque nosotros En Santiago Decidimos Unirnos Para buscar El desarrollo El progreso Y sobre todo La prosperidad Colectiva De este pueblo Y en eso Que estamos En su participación El alcalde Gilberto Cerulla Informó Que ya están Identificados Los ocho Mini cabildos Que se crearán Para lograr La descentralización De la administración Municipal Y que serán Creados Paulatinamente Hasta llegar Al año 2016 En el programa También fueron Entrevistados El director General de Corazán Ingeniero Silvio Durán Quien destacó Los avances Que se han obtenido Durante un año En el suministro De agua potable A los residentes De Santiago La gobernadora Provincial Ingeniera Aura Toribio Y el viceministro De obras públicas Ingeniero Porfirio Brito Alcalde Gilberto Cerulle Anuncia celebración Primer dragueo De jet ski En el río Yaque del Norte Los días Sábado 26 Y domingo 27 De este mes La actividad Será gratis Para el público El alcalde local Doctor Gilberto Cerulle Exhortó A todos los habitantes De este municipio Y zonas aledañas Para que asistan Durante este fin de semana A la celebración Del primer dragueo De jet ski A realizarse En las aguas Del río Yaque del Norte Próximo a los sectores De baracoa Y la joya Que vengan A acompañarnos El próximo sábado A partir de las 2 De la tarde Aquí en el río Yaque del Norte Donde habremos De aperturar Una competencia Dentro del río Con jet ski Por primera vez En la historia De nuestro pueblo De Santiago Vamos a comenzar A darle Un uso adecuado A nuestro río El río más grande Del país El río Yaque del Norte Vamos a clasificar A los competidores Que vienen De Estados Unidos Cuba Puerto Rico Y más de 80 Dominicanos Que habrán De competir Robinson Almonte Presidente De Racing Sport Informó Que en el dragueo Inicialmente Se harán Las clasificaciones El sábado En la tarde Mientras que el domingo A partir de las 10 De la mañana Serán las competencias Este sábado 26 A partir de las 2 De la tarde Tenemos lo que es Clasificación 10 de la mañana Competencia Esto es un logro Que hemos tenido Una cosa nunca he visto Señor en Santiago En el río Yaque Correr jet ski Es un aporte más Que el síndico Hace para los deportes Como también Él nos apoya En todo lo que Se llama deporte El síndico Tiene las mejores Intenciones Para que sacara Los muchachos A sacarlo De la calle Y ya lo traemos También al río Yaque Esteban Jiménez Director técnico Del evento Manifestó Que por primera vez Se realizarán Competencias En el río Yaque Demostrándose Con ello Que ese espacio Podría disfrutarse Sin riesgo Alguno En el río Yaque del norte Que hace Muchos Pero muchos Años No se veía Con tanta agua Así Yo desde muchacho No veía El río Yaque En esta parte De aquí Cuando se cruzaba La barca Con tanta agua Como está Y gracias a él A la limpieza Que se le ha hecho El saneamiento El río Yaque Vamos a poder tirar Una competencia Nunca vista En el área Del Cibao Tú sabes Que solamente Se hacen presas Y en el mar La carrera De yesquí Aquí vamos a tirar Siete categorías Entre sábado Y domingo Esperamos Que todas las personas Vengan con su familia Traigan su sillita Su neverita Su refresco Para que vengan Que esto es totalmente gratis El ingeniero Erwin Vargas Secretario De urbanismo Municipal Explicó Que para facilitar Las competencias Se limpió La ribera Del Yaque Y se dragó El área A ser utilizada Por los competidores Unos 256 metros El ciudadano de Santiago El ciudadano de la región Podrá apreciar De que tanto Que se ha hablado Del río Yaque Y ha llegado La hora Ya con la alcaldía De Santiago De poder trabajar Que el río Yaque Nos dé nuestro encanto Nuestra recreación Nuestra diversión Y que así La familia Santiago Sepa De que el río Yaque Ya dejó De estar de espaldas Estamos precisamente Dentro del río Y esperamos Que disfruten Su actividad Nos apoyen Y así Le vamos a dar Una señal Al país De que la alcaldía De Santiago Está en el camino Correcto Para los que Clasifiquen En los primeros lugares De las siete categorías Del primer dragueo De jet ski Habrá trofeos Le vamos a construir Una pequeña plaza Con un nuevo busto Que tiende a resaltar A engrandecer Esa figura De un presidente Que surgió De Santiago Y al producirse La transformación Del entorno Veíamos propicia La ocasión Para traer aquí Algo que representara Verdaderamente Un hombre Que supo En su vida Cultivar El éxito Alcalde Gilberto Cerulle Revela Suspendieron compras De equipos En ayuntamiento Para acatar Austeridad decretada Por el presidente Danilo Medina Informa Se cumple fielmente Con la ley De compra Y contrataciones El doctor Gilberto Cerulle Declaró Que en la alcaldía De Santiago Se cumple Al pie De la letra Con la ley De compra Y contrataciones Y que en las licitaciones Que se celebran Para escoger A suplidores Del cabildo Nunca participa Directamente Sino que delega En un representante Esta misma ley Ha venido teniendo Un proceso De mejoramiento En el estado Dominicano Que se viene A consolidar También Con el Nuevo gobierno Del licenciado Danilo Medina Que está poniendo Un empeño especial Y por eso Entonces Surgió el decreto Del presidente De la república Regulando Y normatizando Situaciones Yo pienso Que bienvenida Desde la oficina Que está dirigiendo En el manejo Y puesta en práctica De la ley De libre acceso A la información Y todo cuanto Ha hecho Para colocar Esta alcaldía En el corazón Del pueblo Y que el pueblo Pueda accesar Con agilidad También A todo lo que son Las tramitaciones Las ejecutorias Todo Pienso que Ella está haciendo Un maravilloso Desempeño Pienso también Que si las comisiones Que tienen que ver Con esto Del consejo Interactúan Junto con Bienvenida Nosotros Podríamos Como institución Cada día Fortalecernos más Yo le pongo Mucho empeño A todo lo que Tiene que ver Con las licitaciones Que la ley Manda que nosotros Presidamos Estas ejecutorias Más sin embargo Yo nunca he presidido Una licitación Aquí Nosotros siempre Nombramos Un representante Del alcalde Para no Vernos envueltos En lo más mínimo En lo que Tiene que ver Con este proceso Hasta ahora Eso ha dado Un magnífico resultado El doctor Cerullo Ofreció Estas declaraciones Al pronunciar El discurso central En el seminario Taller Socialización De la ley De compra Y contrataciones Y su reglamento De aplicación Celebrado en el salón Juan Pablo Duarte Del Palacio Municipal En el que Participaron Funcionarios Edilicios Concejales Y invitados Y invitados especiales Antecedieron En la palabra El doctor Cerulle El licenciado Víctor Breins Director Del departamento De planificación Y desarrollo Del ayuntamiento Licenciada Bienvenida Mejía Directora Del departamento De acceso A la información Y el licenciado Rafael Cruz Presidente De la sala Capitular Del ayuntamiento Local La licenciada Sandra Santana Gómez De la Dirección General de Compras Y Contrataciones Públicas Explicó Ampliamente El contenido De la ley Y sus modificaciones Ningún gobierno Local En el continente Tiene una pantalla Electrónica Frente al gobierno Local Al palacio Del gobierno Local Para que el pueblo Tenga derecho A acceder A las informaciones Cotidianas Pero mucho menos Nadie Ha logrado Transmitir De manera Simultánea En todo el municipio Por ejemplo Un resumen Del informe Financiero Del mes Que presentamos Los primeros Diez días De cada mes Pero que también Colocamos En nuestra página Hoy Alcalde Gilberto Cerulle Recibe la antorcha De los Décimo Terceros Juegos De Udeza El alcalde Municipal Doctor Gilberto Cerulle Recibió Este miércoles La antorcha De los Décimo Terceros Juegos Provinciales De la Unión Deportiva De Santiago Udeza En un acto Celebrado En la Esplanada Frontal Del Palacio Municipal Desde allí El principal Ejecutivo Municipal Se dirigió A la parte Frontal Del Colegio Instituto Evangélico Deportivas De Santiago De Santiago Presentó Alcalde Gilberto Cerulle Paso a paso Con la fuerza Del pueblo De Santiago No Dos Besized Dos 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 Gracias.